este joven tenemos mucho trabajo y que lo llevaré esto supuestamente se dice que le incendió la casa hay de cierto que le incendió la casa también es cierto que tiene una pistola que esto va a iniciar un proceso de investigación hasta el momento no podemos emitir ningún tipo de información porque cualquier cosa lo que estaríamos es especular que no podemos emitir ningún tipo de información que no podemos emitir ningún tipo de información